Tenemos un cubo y un cilindro con ciertas características como se ven allí en la información. Ahora, basado en esa, digamos, representación textual, no mentira, basado en lo que nos están dando, ¿qué podemos afirmar sobre los volúmenes de estas figuras? Y mira que te habla de respectivamente en un orden en específico. Pausa tu video, interpreta, analiza y ya venimos a resolver acá nosotros. ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, si hacemos una imagen referencial, aquí tendríamos un cubo cuya arista es igual al radio de lo que es el cilindro, ¿de acuerdo? La arista sería el radio del cilindro, esto mide entonces R, esta profundidad también es R, y lo que sería nuestro ancho es R, R por R por R, ¿de acuerdo? Adicionalmente nos dicen que el cilindro tiene la misma altura que el cubo, si el cubo es todas las dimensiones iguales, el cilindro su altura es el radio. Es decir que el cilindro, podrías pensarlo que es un poquito así, más anchito de lo normal, porque esto es R, suponiendo que esta distancia que está aquí es esta misma, pero la altura tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Entonces puedes pensar que es un cilindro más o menos de ese estilo. Mira que la pregunta es, ¿quién tiene mayor volumen? Ahí con la figura, con la imagen puede ser referencial para que tú ya saques una conclusión. Imagínate que este cubo lo metes aquí, quedaría todavía mucho más espacio. De hecho, caben dos cubos de esto aquí dentro de este cilindro. Ya por lógica tú dices, si volumen 1, atención que de nuestra información, volumen 1 es el volumen del cilindro y volumen 2 es el volumen del cubo, la conclusión sería que el volumen 1 tiene que ser mayor al volumen 2 que es el del cubo. Pero para no quedarnos con eso así tan abstracto, vamos a meter valores en el asunto. El volumen 1, por ser un cilindro, recuerda que es pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Y el volumen 2, mira que es r por r por r, que es r al cubo. Ahora bien, atención a esto. Si la altura del cilindro es igual a la altura del cubo, esta distancia también mide r, esta altura. Si tú colocas r aquí, r al cuadrado por r, ¿qué queda? Eso es pi por r al cubo. Conclusión, tú dices, si el volumen del cubo es r a la 3 y el volumen de este cilindro es r a la 3 por pi y pi es mayor que 1, pi es 3.14 aproximado, esto va a dar 3 veces, más de 3 veces el volumen del cubo. Es decir, que el volumen del cilindro es más de 3 veces el volumen del cubo. Si quieres, mete valores ahí. Ponte que r, que el radio del cilindro sean 2 y ponemos centímetros. Entonces, 2 centímetros, 2 al cubo, 8, 8 por 3.14. Mientras que aquí 2 al cubo es 8, 8 y ya. Te haría que este volumen es 8 centímetros cúbicos, suponiendo, y este daría más de 24 centímetros cúbicos. Mira que de aquí a acá daría el triple, más del triple. Por lo tanto, el volumen del cilindro es mucho mayor, de hecho, que el volumen del cubo. ¿Cuál es la clave? Que si hablamos de que la distancia, la arista del cubo es igual al radio del cilindro y que las alturas son iguales, esto es lo que cumple, ¿de acuerdo? Esas son las condiciones de este ejercicio. ¿Queda claro? Entonces, volumen 1 es mayor que el volumen 2. Chao.